Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar nutricional a familias vulnerables del municipio de Pueblo Nuevo es el objetivo de la Administración Municipal. Esto es un programa que es para la seguridad alimentaria de la gente que no tiene tierra, que no tiene la posibilidad de cultivar, pero que tiene vocación agrícola. Esto ha sido un gran aporte para nuestra alimentación porque el arroz a nosotros es la base de ella y si tenemos donde cultivarnos ya tenemos asegurado un grano de arroz en nuestra mesa. Entonces, pues para nosotros queremos que estos proyectos sigan porque es la única manera que nosotros como campesinas, porque nosotros somos las que nos levantamos temprano a cocinarle el desayuno a los esposos para que vayan al campo, significa de que hay algo que comer, que llevar a la boca antes de irnos a trabajar. Como ustedes saben, Pueblo Nuevo es 70% rural y 30% urbano. Y la mayoría de los pobladores están ubicados en centros poblados de nuestra área rural y a ellos es que les va este beneficio. Este proyecto cuenta con varias líneas productivas. Se está cultivando la yuca, el maíz y el ñame, de acuerdo a lo que en la zona se produzca y lo que la tierra garantice la producción, así se establecen los cultivos. De esta forma, el proyecto contribuye a lograr disminuir la vulnerabilidad alimentaria de las familias del municipio de Pueblo Nuevo. A nosotros nos gusta mucho el programa, que el año que viene nos apoyen porque eso es lo que necesitamos. La cosecha, para nosotros los campesinos que no tenemos fuerza para trabajar. Bueno, estamos muy agradecidos con el señor Ricardo que nos ayuda mucho. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.